Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Yo tengo una adoración, por la tierra en que he nacido Me siento tan bendecido, por haber nacido aquí Mi corazón hoy se inspira, por la brisa de la mar Por eso empiezo a cantar, y en mi canción soy sincero Si es que mañana me muero mulata, que sea en este palmar Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena La vida me regaló, una tierra fértil pura Que encierra tanta hermosura Por el verde de sus campos, es un alimento santo La brisa que se respira, en la pradera guajira Bajo el sol del bello monte, y es por eso que el cinzonte También le encanta la vida Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Pero palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Pero que linda y que bonita se ve mi guajira Bailando mi rumba buena, mamá Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Que dolor, que dolor, que pena Que tú no puedes bailar la plena conmigo Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena Porque de mi amor un mulanza para ti La vida es tan re que te llena tu alma Palma, sol, mar y arena, y mi guajira morena 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.